Estamos con Luis Severino, otro dominicano lanzador en el partido de Futura Estrella de los Yankees Nueva York. Ya ustedes saben que esos son la gente de la raya. Luis, ¿cuándo fuiste firmado? 2012. ¿2012? Espérate, espérate. ¿Y estamos en 2014 y ya tú estás aquí? Sí, haciendo mi trabajo. ¿Qué edad tú tienes? 20. ¿20 años solamente? ¿Te firmaron los 18? Sí. Es un buen ejemplo de que el broteo no hay que firmar los 16, también los 18 se puede firmar. A cualquier edad, primero los 18 se puede firmar. Precisamente, ¿a qué nivel estás lanzando y cuál ha sido tu récord este año en la pelota profesional? ¿A qué nivel estás lanzando? Clase A. Clase A fuerte, estoy lanzando. ¿Cuál es tu récord? Efectividad. Sí, efectividad y récord de victorias y derrotas. Ok, en la media que estaba, la dejé en la efectividad en 2.70. Wow. Y ahora en Clase A fuerte, la tengo en 1.33. ¿Uno qué? 33. ¿Cuántos juegos has tirado aquí? Tengo 4 juegos, tengo 18 viñas, creo, 20. Yo ni 16. ¿De qué depende Luis Severino? ¿Cuáles son los principales lanzamientos? Rectas, cambios, slide. Tres lanzamientos. ¿Lo dominan ustedes, tú consideras? Sí. ¿A qué velocidad, tu mayor velocidad? Además, hasta que he tirado. Sí. 99, perfecto. Pero tirad duro. ¿Dónde tú eres? De Sabana de la Mar, la cañita. Sabana de la Mar, cerca de... Tomayor. A Tomayor. ¿Algún pelotero ha llegado a la Liga de Sabana de la Mar? No, que yo sepa. ¿Tú no conoces ninguno? No. Hay uno cuantos peloteros, pero en la Liga no conozco a Pablo. O sea, que tú puedes ser primero. Puede ser. Señores, con 20 años ya Luis Severino está jugando en el partido de Futura Estrella. ¿Qué significa para ti esta elección, el partido de Futura Estrella? Y a qué tú atribuyes que te hayan elegido a ti. Bueno, esto significa mucho para mí. Sabes, es un orgullo estar aquí con esta edad, elegiendo a este juego. Pienso que esto atribuye el esfuerzo que yo he tenido este año. El año pasado yo jugué a las rookies. Y este año, mirando yo estoy ya, sabés, yo sé mucho, mucho esfuerzo. He mejorado mucho en todos mis picheos, mentalmente. ¿Por qué tú dices mentalmente? ¿En qué sentido? ¿Por qué lo expliques? Porque el otro año tuve muchas dificultades. Yo estaba en el sur de Carolina, estaba solo ahí. ¿Mentía como solo? Hay gente latina. Ajá. Ahí, tú sabes, uno tiene que madurar y hacerse hombre, buscar su comida. Solo uno tiene que hacer eso. ¿Y eso te estaba afectando? Sí. ¿Y ahora este año dónde estás? ¿En qué lugar? Florida. ¿Y ahí hay más? Sí, hay muchos latinos ahí, más cómodos. Esa es una buena historia, para que la gente sepa lo difícil que a veces un pelotero firma. Cada nivel es más cómodo. Sí, sí. ¿Y a quién perteneces allá, en la pelota dominicana? A la Ságuila. ¿Quisiera lanzar este próximo año? Sí, quisiera lanzar, pero los Yankees me dejan. Pero hay que te dejan. Sí. El año pasado estuviste en el rostro de la Ságuila, me dijiste. ¿Y qué pasó? No, no fui nada, ni platiqué. Me dijeron que no pisaron un pelotero invernal. ¿Tienes los Yankees? Ah, bueno, cuando fuiste, dijeron que no siguiera jugándolo. No, no jugáramos así. Señores, Luis Severino, de los Yankees, 20 años de edad, y ya está a nivel de clase de fuerte, y también en el Partido Futuro Estrella. Felicidades. Gracias.